Se le va a entregar el título de propiedad, esto en el marco de las ferias patronales en Ocotepeque. Buen día, colega Santiago López. Adelante. Buenos días, licenciado Jorge Bonilla, compañeros en Estudio Auditorio de Hable Como Habla, completamente en vivo desde el departamento de Ocotepeque. Y nos hemos trasladado para Antigua Ocotepeque, que está celebrando su feria patronal. Y miren qué interesante, en el marco de la feria patronal, el Instituto Nacional Agrario ha dispuesto a entregar más de 90 títulos o beneficiar a 90 familias pertenecientes a las comunidades de Mayachortí en este sector del departamento de Ocotepeque. Pero estoy en este momento con el licenciado Ramón Lara, director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario. Mucho gusto, licenciado Lara. Vemos comunidades indígenas de Mayachortí reunidas en este momento recibiendo estos títulos tan esperados. Así es, muchas gracias HCH. En efecto, estamos aquí un día alegre para esa comunidad. Están recibiendo un título de propiedad definitivo para la comunidad de Los Llanitos, que el título se denomina El Modelo. Así que este es uno de los tantos esfuerzos que ha hecho el gobierno para poderle reconocer los derechos a estos pueblos, ¿verdad? Que tienen desde ancestro, como dicen, el derecho a la tierra. Así que se está cumpliendo. Ya con esto estamos llegando entre los últimos cuatro gobiernos, más o menos como a 5.621 hectáreas compradas. ¿Solo en las comunidades indígenas de Chortí? Solo Mayachortí. Me refiero a los departamentos de Copán y Ocotepeque. Y desde luego las otras comunidades, por ejemplo, La Mosquitia, que La Mosquitia se hizo la titulación más grande en Latinoamérica. Y esto es el gobierno, el actual gobierno. ¿Cómo ha asimilado esta noticia que llega precisamente en el marco de su feria a esta comunidad Mayachortí del departamento de Ocotepeque? Bueno, que casualmente hay una sorpresa agradable, que están en feria y viene a la entrega del título para esta comunidad. Y ellos, contentos, agradecidos. Pero desde luego, viene la continuidad de la exigencia que tienen ellos como pueblos indígenas. Esto el gobierno lo que está haciendo es reconociendo los derechos que tienen en los pueblos indígenas bajo el convenio 169 de la OIT, en el cual los estados están obligados a reconocerles todos los derechos. Y uno de los derechos fundamentales es el acceso a la tierra y la conservación de la mina. ¿Un proceso que continúa? ¿Títulos que seguirán siendo entregados a todos estos grupos campesinos indígenas? Sí, es correcto. Estuvimos, ya hemos estado con ellos en el otro sector de la labor Ocotepeque, hace año y medio más o menos, entregando otro título a otra comunidad. Y continuamos, ¿verdad? O sea, viene la montaña La Flor y otras comunidades a nivel nacional. Muchas gracias, licenciado Ramón Lara, director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario. Compañeros en estudio, auditorio de Hablecoma, Paula, esta es la noticia positiva que le han traído a estos grupos campesinos, miembros de la comunidad de Mayaxiorti, en el marco de su feria patronal en Antigua Ocotepeque, le entrega y el beneficio de 90 familias indígenas que están recibiendo su título por parte del Instituto Nacional Agrario. Si no hay consultas, en estudios principales, regresamos con ustedes desde Antigua Ocotepeque. Bueno, gracias a nuestros compañeros.